Música Y señora Marcelina ¡Ey! 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 Música 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 ¡Vamos! ¡Verdad Royo! ¡Yoven! ¡Agrupar el árbol! Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Juntos por siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 Pásame, pásame esa chichita de jora Jorge Serra y Alas siempre por Huamanga Toda la vida Y para los autores de mi ser Herminio, Crispe, María, Guamadí Para las enreídas Mariela, Marisol, María Ángela Y en franquito La familia Quispe, Guamadí ¡A saltar, asaltar! Pira, maya, tu machi, mozonque Machi, macha, cha Pira, maya, tu machi, mozonque Machi, macha, cha Con madrigal, el maracimua Machi, macha, cha Mufan rígai si, kumarachi monga, machai machai chá Mufan rá gudam, tumarachi monga, machai machai chá Mufan rá gudam, ubian y musungi, machai machai chá Ganyan sosatama, kumarachi monga, machai machai chá Boye a hata, kumarachi monga, machai machai chá Y nos vamos, nos vamos Santa Bárbara, Neque Camillo Ahí están los amigos Sejelambras A control Hinti chayay, kila chayay Ački kamu kan chayka Hinti chayay, kila chayay Ački kamu kan chayka Toda iapin puritskami Hirmayana ena imastra haicí Toda iapin puritskami Hirmayana ena imastra haicí Kutichayay, kila chayay Kutima na canyizan haicí Kutichayay, kila jrat Kutima na canyizan haicí ¿Y dónde están los amigos? Rambo, San Miguel, Chuti Estos son los carnavales con sabrosura mix Siquitajín, Siquitajín, Siquitají Son chucha y hay verde soncho A mi estaca pierde soncho Son chucha y hay verde soncho A mi estaca pierde 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 soncho Son chucha y hay verde soncho A mi estaca pierde soncho Son chucha y hay verde soncho A mi estaca pierde soncho A mi estaca pierde soncho Manan ya nunca vuelto a Sancho, a mis tardas pierdes Pazca, manan ya nunca pute a Sancho. Yeni y Soledad, esa manchita a saltar, a saltar, saltando arriba, saltando arriba, saltando arriba, gollo, gollo, respa. Guitarracha y Capullahuachca se dromantan, labras mandan, sabe llorar, sabe tocar, sabe robar corazones. Guitarracha y Capullahuachca se dromantan, labras mandan, sabe llorar, sabe tocar, sabe robar corazones. Sabe llorar, sabe tocar, sabe robar corazones. Vamos, vamos, tío Benito Vega, salta, salta como Santa Monte. Y para todos los residentes allá luchados, en la capital Lima, la gente bolita de Comas, Puente Piedra, Son Juan de Durigancho, Villa El Salvador, Manchay. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué será morirme para no llorar más? ¡Cómo bailan, cómo gozan las solteritas! ¡Y llegamos hasta la Pascolidia! ¡Ahí está bailando y gozando! ¡Liria, Miria, Ramírez, Juanca! ¡Esa vuelvecita! ¡Y los solteritos! ¡Sólo por estos carnavales! ¡Sola y salido, sola de mi casa! ¡Sola y salido, sola de mi casa! ¡Con el destino, no sé para dónde! 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 En esta vida, todo ese canto En esta vida, todo el rayon Quisiera morirme para no sufrir más Quisiera morirme, para no llorar más Quisiera morirme, para no sufrir más Quisiera morirme, para no llorar más ¡Cuidado y cuidado! ¡Que llego! ¡El garpín seguido González! ¡El que te ha seguido cuando sales! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Sue y la chata! ¡Sue y la chata! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡袁 España! Paloma Torcasita 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 Que va para arriba, el garpilpe, ese talco, donde está la serpentina Pica Pica Agua. Caigo aquí en Japillahuasca, enteramente a la chumpe, para la iguala de Japillahuasca. Pica Agua. Caigo aquí en Japillahuasca, enteramente a la chumpe, para la iguala de Japillahuasca. Pica Agua. 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 Llegamos a Estados Unidos, Miami, Milton Salazar y esposa Elia Marina, ¿cómo saltan, cómo saltan? Llegamos a Estados Unidos, Miami, Milton Salazar y esposa Elia Marina, ¿cómo saltan? Llegamos a Estados Unidos, Miami, Milton Salazar y esposa Elia Marina, ¿cómo saltan? ¿Qué quieren gozar estos carnavales? Llegamos a Estados Unidos, Miami, Milton Salazar y esposa Elia Marina, ¿cómo saltan? Llegamos a Estados Unidos, Miami, Milton Salazar y esposa Elia Marina, ¿cómo saltan? Llegamos a Estados Unidos, Miami, Milton Salazar y esposa Elia Marina, ¿cómo saltan? Suacuchiqui na huizazapamanga, suacuchiqui na huizazapamanga Weñay Tarotuku, ñuhojanaikipa, weñay Tarotuku, ñuhojanaikipa Sigue saltando, sigue saltando, sigue saltando Música Oji de gichum hangara kichakum, runa masiki, secu yoteikipa Mapaganyuka, wala klauskaiki, siki kipas, huizha kuna gama Oji de gichum hangara kichakum, runa masiki, secu yoteikipa Oji de gichum hangara kichakum, runa masiki, secu yoteikipa Mapaganyuka, wala klauskaiki, siki kipas, huizha kuna gama Oji de gichum hangara kichakum, runa masiki, secu yoteikipa Música Que bonito Y así llegamos a la bella esperanza de los antes cuanta Como se luce la gente bonita Cheinachet, cheinachet, cheinachet Música Mi pajarito se ha muerto, los huevos estan de luto Mi pajarito se ha muerto, los huevos estan de luto Abre las piernas cholita, para enterrar a mi punto Música Mi pajarito se ha muerto, los huevos estan de luto Mi pajarito se ha muerto, los huevos estan de luto Abre las piernas cholita, para enterrar a mi punto Música 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 Ay cholita, cholita Abre las piernas cholita Miedo los carnavales Para saltar como saltamonte Música Ahí están las holgeritas Música A los nueve meses ya lavando pañales Esto es cuadra carnaval Música Música Gobernador Paz Pongkontez Gobernador Paz Pongkontez Morokototo Añorokon Gobernador Paz Pongkontez Morokototo Añorokon Ais hai un chuta y ninguachka Pori conai pascats capti Ais hai un chuta y ninguachka Paseako naai pascats capti Música Gobernador, papón, confío, moro, goto, todo, año, rojo Gobernador, papón, confío, moro, goto, todo, año, rojo Aiza y chote y ni huatzcan, poli con hay pascats, captín Aiza y chote y ni huatzcan, pasea con hay pascats, captín El gobernador mayor de Minas Chiquita, Edgar Vega Jala, jala tu parejita, estas carnavales se han hecho para gozar Y como bailado muchachos de Sanos Turamix Flores por el día de mayo, ya ya huan Martes por el día de sol, caña ya huan Miercoles ceniza, suegra y falla huan Miercoles ceniza, suegra y falla huan Lunes, Porini, Mayor, Lleguan, Martes, Paz, Lleguan, Sol, Caña, Lleguan Miercoles, Ceniza, Suegra y Palagua, Miercoles, Ceniza, Pobre, Suegra, Lleguan Miercoles, Ceniza, Pobre, Suegra y Palagua, Miercoles, Ceniza, Pobre, Suegra, Lleguan 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Y así viene ese perro hambriento! ¡Cuidado el garfimbe! ¡Lianja te tira palos a pierder o teque! ¡Suscríbete al canal!